muy buenas a todos gente del youtube que pasa como estáis de buen rollo bueno yo espero que estéis de buen rollo y aquí estoy leyendo los comentarios que me habéis dejado en el primer episodio que ya se ha publicado este es el tercero pero claro yo tengo que llamar una ventaja sobre lo que está subiendo porque final no me da tiempo al ver pérez dice por fin ha vuelto fíjate rodrigo del madrid o al link del más sesión a este para el extremo derecho vamos a mirarlo ahora y gracia albert y polar que siempre me comentaba en todos los vídeos y que hasta que vuelve el logo pero te voy a darle un corazoncito dios he vuelto kevin medina me dice joder menos mal que ha vuelto ya te salvo de menos muchas gracias lea me dice se extrañaba macho saludito tan se fija cama venga y trae sebastián urs y de manfield que gm y pero puedes convertir a extremo derecho o vamos a los vistazos volviste guacho volviste me dice mati martínez esa gracia todo tío de verdad que te salva de menos crea me dice it's topics muchas gracias tío pues entra hasta en el juego me pregunta adriano que cabrón y todavía se acuerda descuentra audio o entrado como puta habrán bautista y de uno del barcelona uno con el barcelona poner el barcelona no hace mucho que lo hice en el fifa 19 pues creo que lo hice uno el barcelona para el barcelonario falta hacerle una limpieza de las mías porque está todo el equipo reventado día que tardan en recuperar la forma un montón lo que buscan rodrigo y martian también es bueno este año en el juego por cierto antes han metido un parche que ponía que iban a solucionar los de el entrenador ese campo y no volve a saber un entrenador repetido cargo rodrigo como es rodrigo tienen que subir pero rodrigo tiene 4 y 4 y no me equivoco de filigrana el gringo yo creo que lo buscamos ya este lo estamos observando ya que valía 24 millones estela de caro este no de caro camavinga camavinga también tiene que valer una pasa porque tiene que ser de los que más suben escamas si se fijáis todas las jóvenes promesas son franceses la selección francesa en unos años va a tener un equipazo termina contrato a ver si es bueno y lo habéis dicho alguno más adiós no de momento no o entrano tipo entrano los que sentí un millón vale más tiempo al respecto un bolo aquí no me vale de marcial por caro voy a avanzar un día porque no sé si no sé si recuperan la forma o más requi un millón y este se supone que sube mucho cuatro millones 8 normalmente está fija si no podemos hacer para llamar el dios el aborto 7 millones y puedo sacarle vamos a ir quitando paquete vamos a traer gente joven y la seremos nosotros han recuperado forma un poco tío por qué así si simuló los fondos vale decimos el entrenamiento rápidamente que no nos quedan no sé quién no sé qué estoy haciendo te lo juro que no sé qué estoy haciendo te lo juro que no sé qué estoy haciendo no es fácil vamos a ver entre 30 y 42 millones chav y simon todavía no lo han terminado están terminando observando 17 millones de ansu fatina más ah bueno no están todavía pero no de california hostia lo que vale fedi no madre mía poder es carísimo vamos a negociar un millón 50 por fin lo han arreglado es verdad es verdad que lo han arreglado parezco ibai en verdad el entrenador parece ibai un millón 100 perfecto no hace falta negociar nada más esto parece bien cerqui todavía no me ha llegado el informe y me ha llegado con 5 millones de 4 y 5 nada pero todos estos jugadores suben un montón tío así que tenemos que comprarlo lo que hay que mirar bien lo de los niños hoy lo es 4 que es un 1% perfecto para ti el 1% si lo vendo alguna vez que te digo yo que si sube mucho de media no lo voy a medir debería observar lo mejor es quien es el otro que me ha llegado a destino no puedo negociar con él tío este es que me equivoqué crea es borrar de la lista el jugador no pinta aquí nada y de los otros no me ha llegado todavía el informe 3 de filigrana nada más negocié de acuerdo nunca me acuerdo nunca me acuerdo hacer lo que cobran los jugadores tío siempre la cago ahí eh eh ocasional a cobla cobra cobra tres mil seiscientos la dice en chino cobla tres mil seiscientos baño ocasional brazo la musasho cobra tres mil cobra tres mil estamos nosotros cobra tres mil seis mil seis mil seis mil seis mil una puta mierda venga perfecto cobrando siete mil cinco años hoy el mejor negociador de la historia que es saber puto lobo de bullet street voy a tener que dedicar a un equipo y lo que hace y hace manajer de un equipo eehm promesa con otro mes con otro mes dos años cláusulas podemos poner cláusulas tío cobra dos mil pues yo te doy cinco mil cinco mil cinco mil cinco mil cinco años cobrando cinco mil espectacular espectacular que no ha sido para el chile tenemos dos fichajillos muy buenos super joven este yo esta weird creo que es que tarde o temprano buscarán donde esté puesto pero creo que ya un hombre adecuado para el puesto píjate y lo en quizás por favor la coleman a tomar por por a ver tío no de plantilla porque es que hay en la plantilla no me sale la edad no me sale la edad a ti porteros seguimos con pitfall la tele izquierdo diñez los centrales van a hacer tiene 25 años 77 en el día de ser vale este ya está vendrón goffrey el rey que tenemos que tener gran potencial lo tengo que poner con esto con el break way de esto carlos fríes como y de suplente eliminarnos lo podemos quedar de suplente también que ha hecho también pero aderezo tenemos a kenny el que va a jugar ahora mismo con este de suplente el celva con el antinargo que sea igual es nada bien un hombre de indietro no lo que daba maní para el banquillo todo por salores tengo pues el tío yo vendería si curso tío 30 años y ponemos este chaval que por cierto vamos a poner un bolsa harto su primer año en el equipo 27 cada vez al costo ha servido así que no hace en todo y nuestro tenemos una potencia es ser gordo en este tipo neto y salizó en los que jugaban más de 9 vamos a tener que cambiar a 442 vamos a tener que cambiar una 442 que no me gusta cerca ha llegado a nuevo vamos a ponerle un caja de acto ahora pondremos otro talent para mi otro ah bueno hemos fichado dos nada más vale 442 tío hay que jugar a 442 por cojones el problema es con mc pues tampoco es todo arriba o la izquierda del gordo habíamos una puta mierda pero hay que entrenarlo los centrales son aquí aquí claro no puedo quitar a la niadopureja que son los contenciones ahí está ahí en la mierda bueno este puede y le dio a la banquillazo amichi y vamos cambiando el no vamos a cambiar por Por nadie, porque lo único que quiero es entrar a este, ¿no? No lo got it. Vamos a probar la 4-4-2. Decirme cómo puedo recuperar más rápido, tío. Cómo puedo recuperar, o tengo que estar cambiándolo en cada partido, los jugadores, ¿o qué tal? Eh, tío, vamos a recuperar la energía más rápido. Vale, jugamos contra el Sao Paulo, vamos a hacer algún cambio, es que están reventados. Vamos a meter a este. Vamos a poner Kenny, que es a los padres. Creo que lo vamos a ceder al John H. Y algunos más jóvenes, vamos a cederlo. Vamos a probar aquí y vamos haciendo cambios. A ver si a Pablo lo tenemos que barrer, para poder meter más. A ver cómo se porta la 4-4-2 y el weird es de nuevo. Los centrares son ahora mismo medias muy bajas. En un futuro van a hacer otro bueno, pero ahora mismo son un poco bajos. Por lo menos ahora mismo. Vamos a ver si me quedan listos que están listos. Yo odio la 4-4-2. A mí no me gana. expresión no no es el tránsito mar o tener que combinar a un trámago con un terreno no acuerdo la 442 apuntó a mí ¿Qué será? Charly son tíos, tiene cinco de piernas malas. Es que los centros campeachos tienen mal pase, como Alan y el otro. ¿Qué me voy a tener mal pase? Pobre, la botada mía super cerrada, es que he hecho una puta mierda. Tío, super cerrada, ¿cuánta gente tiene abajo? Cinco, diez, catorce. Yo. Me he venido a empatar, cabrón. Charly son. Hombre, ¿pero qué pasa, tío? Cuidado, falso, fuera güey. En el descanso hacemos cambio y simulamos, tío. Venga, tío, ¿qué pasa? ¿Quién es Alexio Santos? Que lo está parando todo por favor. Es decir, el portero es falso, tío. El portero no existe, es falso. ¿Cómo ha parado todo eso, tío? ¿Qué pasa? A las relaciones, ¿cuánto? Alexio, un gran del partido. Es que es ridículo. Es que es ridículo. Es que es ridículo. Es que es ridículo. Vale, he simulado y han perdido al empatar igual aquí. Algo falla aquí. Algo falla y yo no me chiste la gente. Porque que me haga 42 para dar portero del Sao Paulo. A ti sería una pena irte. Ay, no, pero... Estoy barajando, tío. ¿Puedo garantizarte más minutos, tío? Digo la verdad, tío. Dos millones me ha sacado de la copa esa. Vaya puta mierda, tío. Por nada, gente. Me va el vídeo ya largo. Darme algún consejo más. Y... Decirme si se puede recuperar la energía de alguna manera. Qué pasa ahí con las alineaciones. Decirme alguna buena que vaya bien. Y ya sabéis, suscribirse, darle a like, compartir vídeo y de buen rollo. Muchachos. Like. O plomo.